Estamos de vuelta con las noticias del fin de semana en 13 Noticias. No me canso de dar buenas noticias este fin de semana y a propósito de la celebración del 15 aniversario de Hospi Sonrisas. Los doctores payaso organizaron la visita hospitalaria más grande nunca antes hecha. Los doctores de la alegría, 125 voluntarios y más de 15 centros hospitalarios recibieron la visita de los doctores de la alegría. Desde el Monseñor Sanabria hasta el Tonifacio, desde Upala hasta Pérez Celedón, Cartago, Turrialba, Alajuela, Heredia, Quepo, San José, San Ramón, Grecia, Guápiles, todo el país vibró con el 15 aniversario de Hospi Sonrisas. Hospi Sonrisas está cumpliendo 15 años y para celebrarlo convocó a todos los voluntarios que durante estos 15 años hemos trabajado en los diferentes hospitales del país. Hoy estamos reunidos 125 voluntarios en más de 20 hospitales del país. Queremos mandarles un saludo y decirles feliz cumpleaños Hospi Sonrisas. ¡Gracias! ¡Saludos a la gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!